Nuestro hashtag SomosArgentina, allí empezamos el contacto, nos escribís, nos mandás tu foto, nos decís cómo esperás el partido del sábado. ¿Quién es para vos candidato? Argentina está. Creo que Brasil está por ser Brasil. Viene bien el equipo de Dunga, juega diferente a su idiosincrasia, a su historia de siempre, pero gana y suma. Está Colombia, ¿qué pasará con Chile? Hashtag SomosArgentina. La foto de cómo pensás salir a la selección, algún detalle, el equipo que te gusta, para empezar también a establecer este contacto. El mismo que tuvimos en el Mundial, ¿se acuerdan hace un año? Bueno, ahora también con esta Copa América.